y el presidente del comité cívico provincial asegura que no convocaron a ninguna concentración a los pies del cristo o afuera del centro de cómputo hoy recibirán un informe técnico y jurídico sobre el proceso eleccionario al finalizar la tarde del directorio del comité pro santa cruz sostendrá una reunión en sus instalaciones hoy el comité pro santa cruz tiene reunión de directorio seguramente se van a tocar estos temas relacionados a las convocatorias y relacionados al proceso electoral fernando larache presidente de los comités cívicos provinciales se pronunció sobre las protestas de algunos sectores por los resultados oficiales a nivel nacional el comité pro santa cruz no ha participado de esto ni la de ayer ni en la de hoy entiendo no va a participar hasta el día de hoy hasta esta hora de la mañana aún no hay resultados oficiales del tribunal supremo electoral por lo que hablar bien o mal de ellos creemos de que es adelantar pero para que el comité pro santa cruz se pronuncie en contra del proceso electoral tendríamos que tener pruebas claras contundentes y reales de que existe alguna irregularidad y esta situación no ha llegado a nuestras manos y entendemos que no hay nada demostrado todavía o no habría o no habría nada demostrado pero mientras no tengamos en nuestra mano una prueba contundente real palpable de que se ha cometido fraude o algún otra alguna otra situación que haya favorecido al movimiento socialismo o a cualquier otro partido político no podemos tomar acciones determinaciones y o acciones para en protestar la reunión de directorio está prevista para las seis de la tarde en el comité pro santa cruz tras la cual se espera que se asuma una posición institucional real